Con sabor Pero mira, esa negra si la mueve se me abrojan Tus caderas se mueven, se me tocan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra si la mueve se me abrojan Tus caderas se mueven, se me tocan Y no para y no para de bailar Con sabor Con saborcito A Jerry Osala Conosco una negra que las abroja Que las abroja Vaya en todo en las abroja En las abroja Conosco una negra que las abroja En las abroja Bailando en las abroja Vaya en todo en las abroja Arruyando Pero mira, esa negra si la mueve se me abrojan Tus caderas se mueven, se me tocan Y no para ahí, no para de bailar Pero mira, esa nena si la mueve se me afloja Su cadera se mueve y se me antoja Y no para ahí, no para de bailar Si eso, en sus caderas se les afloja Y cuando bailan las muchachas se me antoja Esa cadera se les afloja Y cuando bailan las muchachas se me antoja Conozco una nena que las afloja Que las afloja bailando Que las afloja gozando Que las afloja rubiando Conozco una nena que las afloja bailando Que las afloja rubiando Que las afloja rubiando Su cadera se les afloja Pero mira, esa nena si la mueve se me antoja Y no para ahí, no para de bailar Pero mira, esa nena si la mueve se me antoja Su cadera se le afloja bailando Y no para ahí, no para de bailar Rico, para mover el cuerpecito con sabor, mami Lo saúl Si, 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 si Sawa Si, 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 si...